Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, compañeros secretarios de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, compañeros integrantes de la Comisión de Ciencia, diputados, presidentes de diferentes comisiones que hoy nos acompañan, así como secretarios de diferentes comisiones, autoridades educativas, institutos referentes a ciencia y demás públicos que nos acompañan de manera presencial y vía telemática por Zoom y Facebook. El día de hoy, yo quisiera posicionar cuatro elementos que van a ser parte de lo que nosotros estaremos impulsando desde la bancada de Movimiento Ciudadano. El primer elemento tiene que ver con financiamiento, el segundo con la producción y apropiación del conocimiento, el tercero tiene que ver con la Ley General de Ciencia y el cuarto y último tiene que ver con la transversalidad de la misma. Explico. El primero que tiene que ver con financiamiento. La legislatura pasada ya topó al menos la cantidad de dinero que puede recibir la promoción, difusión e impulso de la ciencia y tecnología en el país, pero eso no significa que debamos de quedarnos en ese tope. Me parece que tenemos la posibilidad de poder buscar los recursos suficientes, ya sean desde el gobierno o desde otras partes, para poder fortalecer y robustecer el trabajo de la ciencia en México. Hoy la tarea que nos tiene buscando en diferentes reservas en la Ley de Ingresos es una posibilidad pensar en diferentes instancias, en estímulos, en impuestos, que pueda llevarnos a la postre en el presupuesto a una mejor asignación para el rubro de ciencia y tecnología. Tenemos la tarea en tres años de tener robustecido un área estratégica para el desarrollo de nuestro país y esa parte me parece que es esencial. El segundo elemento que tiene que ver con la producción y apropiación del conocimiento, evidentemente en México la producción es muy lenta y si leemos la evidencia empírica que hay para la apropiación del conocimiento, todavía es mayor, es decir, no basta con producir conocimiento científico o producir tecnologías en nuestro país o en el mundo, sino pasan todavía 10, 15 años para que la sociedad pueda apropiarse del mismo. Entonces, a ese ritmo nos exige a nosotros acelerar rutas de trabajo al interior de esta Cámara de Diputados. Ahí hay tareas que nosotros podemos colaborar. El tercer elemento que tiene que ver con la ley de ciencia y tecnología e innovación que hoy pretende incorporar la temática de humanidades es una tarea que ya traemos desfasada desde la legislatura pasada. Tenemos que acelerar los tiempos, tenemos que trabajar de manera armonizada. Yo no creo que haya aquí a alguien que vaya en contra de robustecer el trabajo de la ciencia y tecnología en el país. Lo que sí habría que hacer es acelerar el ritmo porque ya vamos a destiempo y no perder de vista que mucho de lo que dejemos en esa ley general de ciencia y tecnología e innovación que hoy prevalece y que pretendemos incorporarle en el concepto de humanidades, habrá que vincularlo al tema educativo. Y con esto voy a cerrar con ese cuarto punto que yo sugiero. La ciencia tiene una característica transversal, es decir, tenemos que dejarla subrayada, incluida en todos los temas educativos, de producción, de gobierno. Es un tema que nos da para poderlo meter en diferentes ámbitos. Si nosotros logramos establecer una ruta donde todo tenga una característica de impulso transversal y que incorporemos el tema de la ciencia, tecnología e innovación a la tarea y a la vida cotidiana en nuestro país, me parece que estaremos trabajando de manera más eficiente y eficaz para lograr robustecer esta área del conocimiento que tanta falta le hace falta al país. Sería cuarto por mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.